Pero mi preocupación es más de índole práctica y de aplicación. Primero, y quiero decirlo, en este contexto del coronavirus, cuando estamos diciendo que hay que usar tapabocas públicamente, la OMS ha dicho que cualquier máscara facial funciona como tapabocas o que es mejor que nada, cualquier muchacho de estos que salga con la cara tapada puede decir que tiene un tapabocas improvisado, por así decirlo. Entonces va a ser muy difícil ese control en este contexto mientras dure la pandemia. Pero inclusive, más allá de eso, yo pienso que, de nuevo, nos vamos a topar con limitaciones de índole constitucional. Lo que yo creo que es una salida intermedia para hacer cumplir lo que menciona el concejal, al menos el principio fundamental de lo que él enuncia, es que aquellas personas que sean judicializadas o que sean detenidas por la policía en medio de una protesta por cometer actos violentos, el uso de la capucha sea un agravante o sea un factor que lleve a una mayor consecuencia jurídica o penal, pero muy difícil va a ser, creo yo, porque una persona puede estar pasando por ahí y puede decir que tiene mucho frío, que tiene asma, que tiene una bufanda en la boca. Es un poco lo que pasa con la prohibición de las armas cortopunzantes. Yo, en principio, me encantaría que la policía pueda regular mejor el uso del arma cortopunzante, pero lo hemos estudiado yo. Cuando está en el Ministerio del Interior presentamos un proyecto de ley y debatimos ampliamente y se torna dificilísimo la aplicación, por ejemplo, para distinguir quién es un vendedor de mangos y puede andar con un cuchillo para cortar los mangos versus quién está con un cuchillo para atracar a la gente de antemano. Lo que se puede hacer es que sea un agravante el uso de, repito, el arma cortopunzante o en el caso de las capuchas, para aquellas personas que violen la ley.